Buenas gente, bienvenidos en esta ocasión a otro gameplay de compañeros héroes 3 vamos a jugar una partida personalizada de a 1000 tickets con recursos altos en este caso jugando con los alemanes contra Estados Unidos, esta vez lo configure bien y vamos a jugar en el mapa este y ese mapa no hay mucha gente realmente para jugar el online como tal así que, osea el pvp por decirlo así por eso es que no me pongo a esperar porque tienen que esperar mucho la cuestión de su memoria fue por ejemplo poner una IA y un jugador ¿no cierto? así una IA para cada uno y que entre un jugador así podría ser de luego si logro poner más gente luego lo haré agradecります héroes pious No sé por qué no pusieron 3 vs 3 realmente. Ok. We stand ready to receive orders. We'll have it up! I can hear your stomach growling. Eat your damn iron rations. In sin. A new unit is reporting for duty. Así que por falta de recursos no va a ser la cosa. Tenemos trabajo de construcción para hacer. No units en el campo. Pioneers tienen orders de edad. Pioneers, nos estamos llamando. A new unit is reporting for duty. Austrian chocolate is good, yeah. But the Swiss chocolate is superb. Have you had some? You could remember if you had. New unit on the field. Sniper ready. New unit on the field. What do you need? Be cautious. We have construction work to do. A new unit is reporting for duty. New unit on the field. Sniper on the prior. We are ready and waiting. A few things are better than a good cigarette after. Except maybe some hot coffee. Except maybe some hot coffee. Or a beer. A new unit is reporting for duty. We have construction work to do. A new unit is reporting for duty. A new unit is reporting for duty. Awaiting orders, Commandant. We are ready and waiting. I could drink you on the table, my boy. What are you, let's get rolling? And I'm talking German beer. From the water. Engine's running. Nueva unidad en el campo Nueva unidad en el campo Tenemos necesidad, pero vamos a ir Estamos a ir a mover Pues ya no puedo ayudar más Vamos a ir a mover 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 el Tiger ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Awaiting orders! ¡Engines running! ¡We're eager to get moving! ¡Guns are loaded! ¡Jawol! ¡We're waiting! ¡Commandant! ¡We're ready! ¡Commandant! ¡We're ready! ¡We's to get that wire down! ¡Jawol! ¡We're waiting! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡We're waiting! ¡Await! ¡Let's go! ¡Move your feet! ¡Suscríbete! 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 Hehehe He's hired in Many units must be destroyed Through motion Fast, fire I have to keep the line They have to keep the line Hehehe 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 What do you require? We are getting out of here We are getting out of here I have to keep the slabs Let's get out of here Come on, boys! I'll take you out of here A 죽 I will take you out of here You will take you out of here I will take you out of here I just have to give you out of here I don't need to kill him Let's go The Tiger ¡Vamos! ¡Guts are loaded! Confirm move order. ¡Aquí está! ¡Clear to engage! ¡Aquí está! ¡Destroy! ¡We can do either! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para! ¡Aquí está! ¡Para! ¡Para! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Recipe the enemy fire here. Clear to engage. Hit up, cover holder. ¡Onto fast, keep firing! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! Le voló la cabeza Te lo capturan, que reparen. ¡Engines running! ¡Capturing Territory, if you insist! ¡Objective secure! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Boa! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Guts are loaded! ¡Comandante! ¡We are ready! ¡The enemy is stealing our territory from us! ¡No! ¡Far throw-off! ¡Begensers have secured our territory from us! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡P Got it! ¡I böyle! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! ¡Far throw-off! El amarillo está tomándolo junto. El amarillo está tomando. El amarillo está tomando. Espere para suas commandas. El amarillo está tomando. El amarillo está tomando. ¡Aquilazo! ¡Para! ¡Para! ¡Tiempo! ¡Puede el objetivo! ¡Puede! ¡Puede los puntos claros! ¡Puede el objetivo! ¡Puede el objetivo! ¡Puede el objetivo! ¡Puede el objetivo! Voy a jugármela un poco, pero bueno... Si le sacamos todo esto... ¡Puede delirado! Velema un poco. ¡No! ¡Capture this point! ¡But no leave us exposed! ¡We are ready capturing location! ¡No! ¡Ay! ¿Con qué dar al Panzer? ¡Al Tiger! Creo que pueden curar... ¡Engines warm and guns are close! ¡Get us moving! ¡Havy Panzer confirm smooth order! ¡Might be well taken! ¡Ideas moving! ¡Engines warm up! ¡Sure, we can capture that! Si podemos curarla en handaria Lástima no tengo ni un ataque aéreo A ver si me da la opción de curar ¡Ah no! Esto es para aumentar la cantidad de recursos Pero no es para curar ¡Buah! ¡Por verdad! ¡Increíble! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Exploma expert contra el músculo! ¡No! ¡Muchas suspensión! ¡Vamos! ¡Ahora es para eso! ¡Salve man! ¡Que marcado! ¡Incredive! ¡Horia, al final! ¡Cara! ¡Cara! ¡Ahora! ¡Organ Eso! ¡Gracias! 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 ¡A la base se la hacemos mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Paran al Tiger ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hm! ¡Hm! Sigue. ¡Hm! 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 Hay men! ¡Hm! ¡Hm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Finding details! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Get this bunch removing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gett us moving! ¡Suscríbete! ¡Engage! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Destruimos los dos y ganamos ¡Excelente gente! Estuvo bueno, estuvo bueno Pero si, es muy grosso El Tiger Lo saca y que más o menos Lo tenés ahí, protegiéndolo Y demás, hace desastre Realmente hace desastre Así que bueno gente, nos estamos viendo En el próximo Directo Gameplay ¡Salute!